Vale, lo voy a tirar aquí. ¿Por qué? Porque así le deberían pegar a los reclutas. ¡Ahí estamos! ¿Veis qué bien hice en esperar? Estoy jugando táctico. Estoy jugando muy fino. Me voy a comer un barril, porque milagros no se hacen en esta vida. Ahora mismo necesito un mazo fuerte. A ver, este chico puesto 56. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué basura es esto? Me encanta. ¡Joder! ¡Qué basura más gorda! Tres seguidas. Tres seguidas, 90 copas, 5.900 prácticamente, ¿eh? ¿Por qué la gallina cruzó la calle? No sé. ¿Por qué? ¡Uf! ¡Qué pereza de mazo se viene! Ya, lo acabo de ver y ya me está dando pereza. No tengo tronco. ¿Entendéis por qué me da pereza, no? Que no tenga tronco, 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 que no tenga tronco. El tesla me sirve. Creo. ¿Puedes matar a la lanzafogos y pegar a la torre? Bueno, si le pegas a la torre me sirve. ¡Oh! ¡Qué bonita! La princesa es maravillosa. ¡Oh! Impacta. Sí que sí. Me voy a comer todos los barriles, o sea, que ya le puedo tirar a la torre. Porque es que me voy a comer los barriles para todo el mundo. Para llegar al otro lado. ¿Y vais a forrar dinero? Pues seguramente, chicos. Seguramente. Vale, eso por suerte se defiende fácil. Pero como meta el barril ahora voy a ver la luz, así que voy a esperar. Vale, lo voy a tirar aquí. ¿Por qué? Porque así le deberían pegar a los reclutas. ¡Ahí estamos! ¿Veis qué bien hice en esperar? Estoy jugando táctico. Estoy jugando muy fino. Me voy a comer un barril porque milagros no se hacen en esta vida. Pero hemos jugado muy táctico. Además ahora la bandida mata a la lanzafogos. Muy táctico, chicos. Mucha táctica aquí. Mucha táctica aquí. Este fin debes hacer el extensible. Debería, ¿no? Deberíamos hacer el extensible. Estamos tácticos. Es que estoy táctico. Da igual lo que digáis. Estamos muy tácticos, chicos. Me da igual. Me da igual tu vida. Mira, mira. Estoy pegándola a la torre. Me da igual lo que hagas. Soy mejor que tú. Soy mejor que tú porque soy táctico. Tú no eres táctico. Yo soy táctico. Vale, eso ha sido bastante táctico por su parte, ¿eh? Pero mira qué verdugo. Taca, taca. Vale, cuidado, cuidado. Que no la dejes a rayo. Está rayo. Vale, pues si está rayo y lo va a querer gastar ahora ya porque si no pierde torre a todo, ¿eh? Hay que atacar con todo ya. Que no tenga pa'l rayo, que no tenga pa'l rayo. Seguimos, seguimos la presión. No, no, no. Escúchame. Le voy a tirar tropas en su torre hasta que me aburra. Está ahorrando pa'l rayo. Vale, vale. No tiene, no tiene, no tiene, no tiene. Tres, dos, uno. No tiene. Táctico. He jugado táctico, chicos. He jugado táctico. Todas las tropas en el puente. Yo no iba a tirar la torre aunque no defendiese porque no era un pus pa' tirar torre. Pero ha defendido. Y como ha defendido no tenía el xipa'l rayo. Táctico, amigos. No tengo nada que decir. He jugado táctico. La otra opción era tirar los reclutas a la torre que tenían más vida y la hubiesen tanqueado. Era otra opción. Bueno, no, no tenía más vida porque la torre tenía 300 y pico y el escudo de los reclutas tiene solo 290 así que no tenía más vida. Pero ha sido una jugada muy táctica, eh. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Ha sido muy táctica, eh. Ojo, chicos, porque os voy a humillar, eh. Que como gane otra son cinco seguidas ya, eh. Cinco seguidas, palabras mayores. Vale, con esos dos golpes no hace falta que defienda al dragón infernal, ¿no? No. No, porque le va a pegar un poquito al fantasma. We are... We are okay. ¿Este mazo no es contra el que perdí antes? Sí, ¿verdad? No, es con globo. Pues casi es peor. Ese globo... Ese globo me molesta, eh. Dos golpes por la cara de gratis. Menos mal que la bandida la he defendido. Bien, no mueras, princesa. Vale, no muere. Algo, salgo. Me nos da una piedra. Eh, a ver. Ha gastado el zap así que se debería comer los rompemuros. Si no se los come, me tilteo. Vale, se los come. Eso iguala bastante el daño. Bastante. Quiero decir, me revienta. Vale, tiene... Paragón infernal... ¿Qué más tiene? ¿Bandida? ¿Globo? ¿Bruja? Bueno, creo que está claro lo que tenemos que hacer para ganar esta partida, ¿no? O sea, no me parece algo complicado, ni mucho menos. Siento defraudaros, pero la voy a ganar. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque ha tirado P.E.K.A. bruja y yo tengo reclutas verdugo. Así que enjoy el push en la derecha. Porque va a entrar fresco. Y si quieres, ahora tiene el globo, ¿eh? Si yo no soy celoso. Quiero decir... Feel free, feel nice. Si ahora tengo el verdugo. A ver, no es tan mal esa bola de fuego. Es posible que el globo no impacte del todo. O sea, que el verdugo no pueda defender del todo. Eso es tan feo. Eso a mí no me ha parecido bien. Lo respeto, pero no me ha parecido bien del todo. Le intento con la bandida no es malo. La verdad. Pero bueno, a ver. Ahora, evidentemente, pues estoy en una situación delicada. La bola de fuego me ha arruinado la defensa de antes y eso no ha molado. Esta vez sí que defiendo porque tengo a la princesa detrás. Ya ha pegado un golpe. El verdugo... ¡Uy, ojo al zap! Vale, pues si va a impactar siempre. No tiene elixir. Te los comiste. Te los comiste. ¡Hombre, que si te los comiste, mi pana! Ahí los tienes. ¡Enjoy! He tanqueado con la bandida los barros de élite y con los rompemuros. De hecho, daño al P.E.K.K.A. Es que ha sido muy táctico, chicos. Ha sido muy táctico. Es que no tengo nada que decir. Táctica. Es táctica. Es todo táctica. Está todo en mi cabeza. No os lo puedo explicar. Es todo táctica. Seguiza táctico. Esto es lo que pasa cuando juegas táctico con la Royal. Está todo en el poder de la hoja del mini P.E.K.K.A. Te pego así. Es que es madera matiza esto. Cuidado. ¿En qué año empecé en YouTube? 2016. En 10 días hago 5 años. No llevo mucho, en verdad. Cuidado. Esa carnerita sabe Dios que no va a pegar. Se ha comido dos galletas de los barrios de élite. Acaba de gastar el tronco. Gracias, Sergio Migue, por esa suscripción de nivel 1. Cómo me está gustando lo que estoy viendo. Se lo carga. Sí, 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 sí. Dos golpes a torre. Sí, 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 sí. ¿Tres? Me merecía los tres, eh. Voy a ponerlo un gracias. Tengo el Ixir todavía, eh. Te puedo tirar la choza esa de abaguarra. Sí, voy sobrado. Enjoy. O sea, la carnita va a pegar porque va a pegar. Pero enjoy. Tiene tronco, ¿verdad? Ese guarro. Pues que lo gasten los rompemuros. Que la princesa la quiero viva. Y ojo. ¡Bum! Se acalaca. La princesa la quiero viva, he dicho. Que la dejes en paz, que la quiero viva. Pesado. Vale. Me sirve, me parece bien. Estoy bastante táctico, eh, chicos. Yo no quería deciroslo, pero estoy muy táctico, eh. Estoy muy táctico. Hay táctica aquí. Hay táctica. Estoy contento. Estoy contento con la táctica. ¿Dónde está el matchmaking ahora? He llegado a un punto que el matchmaking me da igual, amigos. O sea, estamos ahora mismo a un nivel que... Mira, Buggy se ha levantado. Buggy se ha levantado y ha dicho me voy. Me voy porque es que está tan táctico que me da pereza. Y yo lo entiendo, eh. A mí es que me pasaría lo mismo. Gracias, Danitex, por los tiembitazos. Bueno, a ver, supongo que va a tirar la carrerita en la derecha. Así que voy tirando esto ya. Es que tampoco puedo hacer otra cosa, quiero decir. O tirar la carrerita en la derecha o tirar la carrerita en la derecha. Vale, voy a ir preparando la defensa a la derecha. Defensa potente, eh. Voy a hacer. Sobre todo que no llegue a impactar, es importante. Ahí está. Así que GG wellplay it. Buena partida. Mazo difícil del rival, eh. Porque eso, Jester, no se supone que te ibas a retirar. Si no me ha gustado la actualización dije que me retiraba, pero me gustó. Me apetece jugar Glass Royale. Me apetece jugar más Glass Royale que Brawl Stars. De hecho, estoy subiendo solo Glass Royale ahora mismo. 9 de 9 implicaría subir a las 6.000 prácticamente, eh. Yo es que he puesto en el título que llegaba a 6.000, pero son las 3 y cuarto de la mañana, o sea, que no estaría mal dormir. A ver, hay que llegar a 6.000 porque tengo que llegar a 6.600 que es mi récord para que no tenga que regalar 500 pases de batalla. Me parece genial que juegues lo que tienes ganas y no lo que te obligan. Sí. Yo no quería decirlo yo, pero sí. He tirado la torre ya. A ver, siempre hemos jugado lo que... Gracias, Dani, por cito por los 100 bits. Siempre hemos jugado lo que hemos querido, de hecho, quiero decir, juega a Subnautica. Juego a Day Arbillion, a zombies por la noche con 300 personas. Bueno, no, en verdad tengo 1.000 personas con Day Arbillion, a veces. El título dice hoy subo a 6.000. Yo no hago no hago clickbait de ese que hace la gente. Entonces es hoy subo a 6.000 hoy subo a 6.000. O sea, no hay ningún margen de que no pase eso. ¿Sabéis? Yo hoy tengo que subir a 6.000. El problema, ese Electric Giant me da un poco de pereza porque con el mazo que tengo el gigante eléctrico es un problema, ¿eh? Quiero que la bandida le pegue al mago eléctrico, no al gigante eléctrico. Me sirve. Mira, el gigante eléctrico mata a los reclutas. Es espectacular esta carta, ¿eh? Mira, mira, mira. El gigante eléctrico se ha cargado a unos reclutas y me ha tirado torres. ¡Ojo! Gracias Richie Twitch por el Prime. Bienvenido, amigo Obrigado. A ver. No me gusta esa carta, me da un poco de pereza. No te voy a mentir. Pero no pasa nada. La dura es vida. A ver. Está rota, está rota. El gigante eléctrico está rota. Es un hecho, pero es un hecho que ya sabíamos. Voy a tanquear solo un poquito con la bandida, pero tiene barril, o sea, que me da igual. A ver. Tiene tornado también. Creo que lo mejor, fíjate, va a ser atacar la izquierda con esto. Sí, sí. Buen príncipe oscuro, ¿eh? No quiero que el mago eléctrico le pegue a los barros de élite, pero... ¿Cómo defiendo yo a ese bicho? Con esto desde atrás, ¿no? Voy a meter esto ya, porque... Pues que pereza de tornado con el bicho ese. Creo que esta partida la pierdo, ¿eh? Hombre, no sé. ¿Tiene rayo? Pues si estabas muerto ya, ¿quién quieres engañar? Tienes que defender con élites. Nah, con el... Si tuviera una mosquetera o algo así, puede ser, pero si no... No ha sido nuestra mejor partida, también te digo. Bueno, a ver, alguna partida había que perder. Siete seguidas ganadas iban a ser muchas. Ahora sí. Perdonadme, chicos. Hay veces que... Tenéis que entenderlo. Hay veces que se pierde. Vale, concentración. Me pasa pocas veces, ¿eh? Pero hay veces que... Alguna partida tengo que perder. No soy perfecto. Lo siento por los que hayáis apostado que sí. A ver, nueve seguidas serán muchas. ¿Eh? Enmanuel, relájate, amigo. Relájate. Tómate una tila. Yo no me meto con lo feo que eres tú. No me llames a mí malo porque me pongo triste. ¿Entiendes? Tengo sentimientos. Tienes que tenerlo en cuenta, Manuel. Imagínate que yo te llamase cara de alcachofa. Pues estaría feo. Aunque tengas cara de alcachofa, estaría feo. Pues por eso no lo hago. Pues tú tampoco me llames malo. ¿Entiendes? Venga, ahora... Recapacita cerca de lo que me has llamado y luego vuelves. Vale, estamos contra un mazo guarro, ¿eh? Pero no pasa nada. Porque ha gastado mucho el exil y tengo a las bestias. ¡Ooooy! ¡Ooooy! Uf, ese mini peca después hay que defenderlo, ¿eh? A ver si me da tiempo. Creo que sí, ¿eh? Bueno, más o menos. ¿Mato a la mosquetera? Sí, ¿no? Vale, me sirve. Y creo que la bandida tira a torre de la derecha. O sea que... En principio está bien. Además se va a cargar el horno. No sé que es maravilloso. Y los barridos van despega. A ver, contra el mazo que tiene con la princesa y el verdugo estoy bien. Perdón, Wizi. No pasa nada, Manuel. Te quiero. Has visto que te lo he dicho de buen rollo, ¿verdad? ¿Qué haces? ¡Despierto! ¡Folagoro! Mira, Fola, te voy a hacer moderador. Pues ¿sabes qué pasa? Que eres un desgraciado. Que mucho tener 10.000 subs, 10.000 no sé qué y todo el rollo. Pero no estás suscrito a mi canal y yo al tuyo sí. O sea, es lamentable, Fola. ¿Qué quieres que te diga? O sea, es lamentable. Vergüenza es lo que deberías de sentir. Vergüenza. ¡Ostras, con el Prime! Eso es porque... Eso... Escúchame. No lo veáis como algo positivo. Lo hace porque no se va a acordar de renovarlo y lo otro se renueva automáticamente. Fola, a mí no me engañas. A mí... No me engañas. Pero gracias por el Prime. Pero no me engañas. ¿Podéis matar a esa gente, por favor? Gracias. No sé si voy a poder defender... Gracias, Dani, por los team beat. Son las 3 de la mañana, es hora de mimir. Es hora de subir copas, loco. Es noche de Free Fire. No, es noche de Clash Royale. Tengo que... ¿Sabes qué pasa, Fola? Yo te cuento. Como tengo la boca muy grande, dije que si no superaba mi récord de copas esta temporada, regalaba 500 pases de batalla. Y claro, 500 pases de batalla son 2.500 euros. Y no me apetece nada regalarlos, la verdad. Entonces, pues prefiero superar mi récord de copas. Gracias.